Yo no sé dónde estará Yo no sé dónde estará La mujer que tanto quiero La mujer que tanto amo Con el viento he conversado Por ella le he preguntado Yo no la he visto, me ha contestado Tal parece que se ha esfumado Hasta que un día la encontraré Y me dirá por qué se fue Y si muero antes de encontrarla Allí en el cielo las velas le la buscaré Hasta que un día la encontraré Y me dirá por qué se fue Y si muero antes de encontrarla Allí en el cielo las velas le buscaré Y si muero antes de encontrarla Hasta que un día la encontraré Y me dirá por qué se fue Y si muero antes de encontrarla Allí en el cielo la esperaré Hasta que un día la encontraré Y me dirá por qué se fue Y si muero antes de encontrarla Allí en el cielo la buscaré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!